Música ¿Qué tal amigos? Estamos en la plaza 28 de Julio en Iquitos Sí, todavía está el arbolito de Navidad, qué bonito Más tarde vemos si está prendido para que vean Si visitan Iquitos, les va a gustar mucho Hay mucho movimiento, ha dormido el día de ayer Está medio mojada la pista Y les recomiendo que vengan porque es un lugar bien tranquilo Y donde van a encontrar diversos lugares para visitar Como la plaza 28 de noche hay un montón de comercio Ahorita está tranquilo, no hay nada casi Pero allá al fondo está una tienda llamada Yvalú Muy recomendada por mí Porque vienen excelentes postres, comidas, ensayunas Por allá hay una pollería Por allá hay otros locales, más tarde les explico en la noche Le voy a hacer un plano amigos para que conozcan Ahí la chifa, un chifa, otro chifa cerca, Hong Kong La tienda de Gloss, es que es de... Esto para las chicas Un té, una de telefonía Y otro comercio, que más tarde les voy a hacer otro plano En la otra parte de mi visita a Iquitos Cuídense mucho Ah, al fondo vemos el otro arbolito Cómo está el cielo también Vaya, ahí está Chao Ahí les muestro cómo está el cielo también O sea, como que quiere llover No vemos ovnis No hay ovnis por acá Como el Bucallpa que grabaron Y había el hombre volador No hay pajaritos, sabes Ya más tarde les muestro otros lugares Cuídense, chao Esa es una estatua, el recuerdo dice Al protocolo Rioja Negro del 29 de enero del año 42 Va con la inspiración patriótica del señor presidente de la república Manuel Prado Ah, es un monumento a Pras Manuel Prado Organizador y Director de la Defensa de la Soberanía Siempre, los derechos del Perú, sobretumbes Aín Mayas En el momento de esta tarde En relación a la victoria de la guerra del 41 Si está en Iquitos en Iquitos, ahí les va a gustar Me va a gustar, ay Me va a gustar los monumentos Si les gusta la historia Les va a encantar Desde lejos les va a hacer un plano después Para todos los amantes de la historia Y recuerdas a don José de San Martín Tiene un monumento acá en la plaza de 28 de Iquitos Ahí van a ver la placa Para el general don José de San Martín A la afirmación argentina Al pueblo hermano de Iquitos Perdón Agosto del año 1983 Estuvo argentino Estuvo nacional Pero amigos, acá en la plaza 28 también tenemos un recuerdo De lo que era un tren a vapor Similar al que estaba en la plaza del Parque de la Amistad Perdón, en el surco Como lo pueden ver aún no está refaccionado Pero si lo pudieran hacer, bueno lo pudieron restaurar Sería lo máximo y que tengan un recorrido en la misma plaza Muy bonito, ahí vean lo que dice La historia del tren La llegada del tren en Iquitos Les vamos a hacer un análisis En cuanto a este tren que llegó acá A comienzos del siglo XX Lo pueden ver En realidad no está tan deteriorado Está bueno Si lo pudieran restaurar sería genial Una alerta al municipio Porque se están perdiendo de algo De un tren muy bonito Si lo pudieran poner y con los colores reales Como hicieron el surco Bueno amigos, en la plaza 28 también tenemos Vamos a una estatua O a Libertador Bolívar Como dice ahí Bueno, más que Libertador Fue el que desmembró al Perú de Bolivia Lo que era el Eletro Perú La parte superior que era de Perú También Guayaquil Hizo Mainas también Ahí en Itumbe Para Ecuador Bueno, perdón Para Calagra y Colombia Pero bueno Ahí lo han hecho Vamos a dar una participación ahí Hay una estatua conmemorativa Un poco chico Pero está bien Bueno, yo no lo pondría Pero bueno, está acá Y ya queda como recuerdo Nos vemos amigos Estas son las dos estatuas Que encontramos en la plaza 28 A Don José San Martín Y uno en el otro extremo Y aquí a Bolívar Y amigos Esto es esto Cuídense mucho No olviden suscribirse al canal Saludos Acá vemos dos pajareras En el mismo parque De hecho, qué bonito Para las aves Para que crean Atengan sus vidas Ahí están Están los niños jugando Me llama la atención Porque es raro que los parques tengan pajareras Qué bonito Un gran detalle Y esto es La vegetación También me llama la atención Son árboles que tienen Verde por todos lados Hasta las ramas están verdes Qué bonito No hace acordar a Aujas Hasta la tierra era verdecita Ni a la tierra Ni a la una Están combined Ni aARE Esas por las ramas Ni a la tierra Ni a la tierra Ni a la tierra Ni a la frentes Ni a la tierra Ni a la tierra No hace acordar a Aujas Ni a la tierra Solo Ni a la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.